¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en... ¡M-M-M-M-Minecraft! Para una nueva serie, la 1.16, la versión ya ha salido, salió hace dos días, intenté subir un vídeo, es más, lo he subido, pero YouTube pues no me lo ha procesado, también es verdad que lo grabé en 4K Y bueno, pues se me fue a mí un poquito la olla, madre mía, ahora sí que va bien Vale, he estado probando antes este mundo, y bueno, así que lo he rehecho, ya que era el primer mundo que me salía Y bueno, me iba mal porque estaba procesando un vídeo y ahora ya, ahora madre mía, ahora hay diferencia Ahora hay diferencia, me va esto a 500 FPS, vaya bestialidad En fin, pillamos maderita, vamos a pillar de todo, pero mi pregunta que os quiero hacer antes de que abandonéis el vídeo Es si os gustaría que hiciera una serie de Minecraft de la versión 1.16 Y realmente esa no es la pregunta, porque hacer la serie la voy a hacer, os guste o no Mi pregunta es si queréis que la haga así, en formato de vídeo, como suelo hacerlo siempre, o que lo haga en directo Lo puedo hacer en directo, aquí en YouTube, y lo puedo hacer también en 2.0, o sea, con mi cara Así que, no sé, haré una encuestita, pero para hacer esa encuestita, porque claro, si este vídeo no tiene apoyo Entonces el directo tendrá menos apoyo todavía Así que, lo primero que quiero ver en este vídeo es likes, vale, manitas arriba, ya sabéis, los me gusta Si el vídeo tiene unos cuantos me gusta, significa obviamente que a la gente le gusta y le interesa esta serie Si eso lo veo, pues haré hoy mismo incluso una encuesta Preguntando si queréis que la suba así tal cual, o que lo haga en directo con mi cara Vale, así que ya está, más o menos ese era el tema Vale, vamos a quitar esto un poco, vamos a pillar el tronco este también Y yo creo que con esto está más que bien, no todo esto Y mira, nos da para una mesita de crafteo Vale, vamos a ver, vamos a salir de aquí, vamos a irnos a un lugar alto Por ejemplo, esta zona, mira, además tenemos por aquí un poquito de piedra Y bueno, en primer lugar tenemos unos gráficos, vale, que son los del Minecraft No he puesto texturas, más que nada porque lo que a mí me interesa aquí es Bueno, a ver, mi propósito del vídeo y de esta serie es muy simple Y es hacernos una pedazo de casa, pero sobre todo el poder conocer todas las cositas nuevas Y actualizaciones nuevas que tiene el Minecraft A ver, yo he jugado al Minecraft de vez en cuando Pero realmente me salí en la actualización 1.9 En la actualización esta que metieron el escudo Y que cambiaron el tema de las espadas Que tenía latencia, había, vamos, que tenías que hacer un... No me acuerdo cómo se llama, bueno Que tienes que esperar, ¿vale? Para que haga el máximo daño, ¿no? ¿Veis la barrita esa? Pues, cuando metieron eso Yo ya, ahí ya no jugaba, ¿vale? O sea, mi versión última fue la 1.8 Pero, si es verdad que he intentado hacer series He jugado un poquete en la 1.11, ¿no? Que también pusieron cosas ahí curiosas Pero realmente lo que viene siendo conocimiento Y saber craftear todas las cosas nuevas Como que no tengo ni idea, ¿no? Así que mi objetivo, uno de los objetivos es ese Así que vamos a ello Pim, pam, pim, pam Y vamos a hacernos un poquito más de picos Ahí está, genial Vale, con el hacha Este lo voy a poner en el 2 Este lo voy a poner en el 3 Y vamos a ello Vale, lo primero que quiero hacer ahora mismo Es buscar una zona altita Así que me voy a ir a esta montaña Vamos a pillar quizás un poquito más de madera Ya que estamos aquí rodeados de arbolitos Y también de cerditos Espérate que no le he dado Creo, vale Perfecto Y tú no te escapes Ahí está Genial Y me dan un poco de carne Vámonos, vámonos Bien Como digo El propósito entonces Es conocer todos los crafteos Y demás Y todas las cosas nuevas Y la verdad que estaba esperando En la 1.16 Porque Bueno, pues porque tenemos En la actualización esta El Nether La verdad que el Nether Siempre me ha aparecido En un lugar muy aburrido Ahora tenemos la nederita O algo así Creo que se llama Que es un material como Superior al diamante Lo cual cuanto menos Es curioso Así que Vale Tenemos una muy buena zona aquí Voy a aumentar un poquito los chunks Aumentar los chunks Ahí está Para ver un poquito más lejano Mi objetivo Tenemos aquí un río bonito Mi objetivo sería Ir y pillar un pueblo Mira Ahí veo Vale, perfecto Ahí veo un pantano Y ahí veo setas Vale, la zona que me voy a ir Es esa Pero antes A ver si hay algún pueblo Por aquí ¿Aquí hay un pueblo? No, no hay pueblo No hay pueblo No hay pueblo Mira, por ahí tenemos bosque Y más al fondo Tenemos los árboles esos De selva Y ahí tenemos nieve O sea que tenemos una zona Bastante interesante La cual nos ha salido Muy bien Pues Voy a bajar Sí, voy a bajar un poquito Los chunks Porque tampoco es plan De darle ahí al máximo Vamos a dejarlo en 24 A ver que tal me va el juego Y voy a bajar por aquí Madre mía Ahí está Y así voy pillando un poquito de madera Y tampoco me hago mucho dañete Cuidado que me caigo No, no, no me caigo Este es el tronquito Vale, pues pillamos toda esta madera Que nos viene bien Deberíamos pillar un poquito de lana Por cierto La dificultad es tan difícil Vamos a ponerla así O sea Que no se pueda cambiar Que siempre Bueno, no lo suelo hacer nunca Pero cuando hago una serie O lo grabo Pues entonces sí Para que veáis que Nunca voy a bajar la dificultad Por otra parte Están activados los trucos Si no me equivoco Espero que sí Porque siempre puede pasar Cualquier cosa O lo que sea Y entonces pues me interesaría Hacer pues Poner a lo mejor Los truquis ¿No? A ver La oveja negra También me la cargo Tú también Estaría otra oveja blanca La verdad Porque me parece Que no puedo hacer la cama Con lanas de diferente color Me parece que no Antes creo que sí se podía Pero porque solamente había Una cama de un color ¿No? Vale He visto el río este Mira Tenemos ahí setas Esto va a estar muy Pero que muy bien Esto va a estar ¿Me deja la mesa? No Aquí está la mesita Vamos a ponerla aquí Y vamos a hacer Lo que vendría siendo Una pequeña barca Bote O como queráis llamarlo Vamos a poner eso por ahí Vamos a quitar esto por acá Y vámonos Que nos vamos Vamos a pillar un poquito De caña de azúcar Que luego a lo mejor No se encuentra tan fácilmente Y con un poquito Pues ya Me vale ¿No? Tenemos aquí calamares Y demás Vamos a seguir la corriente Bueno la corriente El río ¡Uh! Tenemos más ovejitas por ahí ¿Eso qué es? ¿Eso es un pueblo? Ah no, 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 no Eso es una montaña Ostras chaval Lo estaban flipando ya ¿No? Me había parecido que eso era un pueblo Tío Pero no Por desgracia No No sé si encontraremos un pueblo Pero de momento Me gustaría estar cerca De las ¡Uh! Más cañas de azúcar por ahí Me gustaría estar cerca De lo que vendría siendo La ciénaga Porque en series anteriores Que por cierto Lo voy a comentar ahora Por si alguien se pregunta ¿Qué pasó con la 1.15.2? La serie anterior Que estaba subiendo Que subí creo que dos capítulos En directos Pues Pensaba seguir subiéndola Pero Me enteré que Iban a sacarla a 1.16 Casi ya Y decidí esperarme un poco Además con el de las sofas Y otros juegos anteriores Y la presentación de la Play Y todo el rollo Pues como que al final Pues Que la dejé un poquito atrás Pero mi intención Era seguir subiéndola Y además Iba a ponerme ya A tope A construir la casa A tope Es más Ya había movido Todos los objetos Y demás Así que Yo creo que era Cuanto menos Interesante Vamos a quitar ya esto Vamos a ir a pie Creo Pillamos esto por aquí Esto por acá Los nenúfares estos Me gustan bastante Porque Luego los puedes colocar En zonas estratégicas Del agua Y te ayuda Pues como Hacer unos caminos Y eso la verdad Es que es bonito Y además Al final puedes pasar Cómodamente Lo cual pues Mola Muy bien Vale Ahí tenemos una especie De cueva O me lo parece a mi No era un proyecto Proyecto de cueva Vale Vamos a ver Tenemos aquí la ciénaga Y como digo Me habéis dicho Vamos a irnos a esa zona Un poquito más alta Y así contemplamos las vistas Me habíais dicho Que Que en la ciénaga Habíais Eso si es un pueblo Eso si es un pueblo Y ahí hay setas Eso si es un pueblo Gente Eso si es un pueblo Pues he tenido Toda la suerte Porque La ciénaga Si es verdad Lo que me dijiste Que aparecen ahí Las Si es que esto Es la ciénaga Porque esto se supone Que si es una ciénaga Pues Cuidado Pues se supone Que tienen que salir Slime Ojo Está ya anocheciendo Donde está el maldito sol Las nubes están así Muy planas Pero bueno La verdad que Igual me aumentan Un poco las dioptrías La miopía igual Aumenta En mis ojos Dado Los gráficos Que tiene este juego Tan lamentables Pero Es lo que hay En fin Es lo que hay Me voy a llevar un poquito De esto De enredaderas Para enredarme Que bien Que alegría Y Vámonos Que nos vamos Uepa Vamos a pillar el bote De nuevo Ahí está Vamos Vámonos A ver que también Te digo Que el bote Lo he pillado No sé para qué Porque mira 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 Ya está Hasta aquí llega el bote Hasta aquí llega el bote ¿Quieres venir conmigo? Ahí Perfecto Vale Vale Parecía una grieta Pero no Un proyecto de grieta Me encuentro Me estoy encontrando Con muchos proyectos No me gusta Quiero encontrarme Con una maldita cueva Vale A ver Aquí tenemos granjeros Aquí tenemos Casitas Que vamos a investigar Vale Tenemos una cama María No voy a robar Ninguna De momento Aquí que tenemos LOL Tenemos ahí Algo interesante Vale Tenemos otra cama Mira la cama blanca Igual sí que me la quedo Igual podría ser esta Mi casa Porque además Intuyo Sí Intuyo que aquí Nadie podría Acceder Así que Voy a robar la cama Esta Y no robarla Realmente Porque aquí Ningún aldeano Puede llegar Porque no saben saltar Amigos Así que Me la quedo Vamos a cerrar De todas formas Mira, mira, mira Se están yendo a dormir Bueno Pues ya habla Uh, ¿y tú quién eres? Comercios Vale, mira Bola de arcilla Por esmeralda La bola Hay Un golem Vale, me ha asustado Creía que era un arquero ¿Y tú qué tienes por aquí? Esto Esto es arcilla, ¿no? Sí Nueva Sí, esto es arcilla Gente ¿Dónde estás? ¿Tú? Toma, chaval Te lo cambio todo Dámelo, baby Uh, ya hemos hecho Un poquito de comercio Ya tengo algo Esto me lo quedo Porque luego A ver, yo lo sé Tú lo sabes No lo vas a utilizar, compañero Así que te estoy haciendo Un favor Te estoy ampliando la zona Y eso sí que me interesa Las vacas Así que Mira, podríamos hacer algo Inteligente Que sería, por ejemplo Dormir Así a priori Amigo, te voy a quitar Tu casa ¿Vale? Fuera de aquí Esta No, no, no Bueno, si quieres Acompañarme Ok Pero esta ahora Es mi casa Y tú aquí no vas a dormir Que duermo yo Como si No duermes No No, oye Oye, no me pises Cabezón No me pises Y me cierran la cara En fin, creo que se ha enfado conmigo Igual me pone Tampoco 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 Muchas más vacas Ovejas Sí Cerdos También Pero vacas Lo que vendría siendo vacas Esto se puede llamar o algo Ah, vale Con el clic derecho ¿Vienen o algo? No, no Se asustan Van a su casa No tengo ni idea de cómo funciona la campana La verdad No, no viene nadie Vale, pues Hemos dicho que nos íbamos a quedar con la casa esta, ¿no? Pues con la casa que nos quedamos Amigos Vale, vamos a poner aquí lo que vendría siendo Do, 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 do Aquí una mesa de crafteo Creo que está bien Y vamos a empezar a hacernos Unos dos hornos Bueno, no Porque no puedo Me cago en panini, chaval Vale, vamos a poner aquí el horno Y vamos a poner ya esto por aquí Tampoco tengo más Aunque sí que tengo maderita Vale, pues vamos a poner un poco de esto A ver, yo tenía por aquí el pico Este pico yo no lo quiero Con lo cual fuera Y luego, pues puedo poner Yo que sé Puedo poner esto así Y así pillamos un poquito de A ver, con esto será más que necesario Sí, yo creo que sí Vamos a pillar dos de carboncio Y por otra parte Esto lo vamos a retirar ya Esto también Que no me gusta mi casa Que tenga eso Que he pillado, por cierto Terracota Vale Y bueno No estaba en la casa Al menos más espaciosa, ¿no? No podíamos haber quedado en esa Que estaba como deshabitada Pero esta realmente también Así que Que me dejen en paz Que me dejen en paz Tenemos lana negra Tenemos cinco de lana Y va a hacerme una cama Pero creo que ya No es necesario Lo que sí que va a ser necesario Va a ser pillarnos Vamos a pillarnos Dos Por ejemplo Yo creo que estaría bien Nos pillamos dos barriles Los barriles me gustan más Que los cofres Es cierto que Ocupan más espacio Porque no se podrían ¿Cómo decirlo? No se podrían unir ¿Vale? Con lo cual Ocupan más espacio Pero 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 Realmente Creo que me voy a hacer otro Me ha gustado Me ha gustado la tontería Me ha gustado la tontería Además me da para otro Justo Perfecto Pues mira Tenemos aquí tres Barriles Y además me encanta El sonido de como se abren Mira ¿Habéis visto? Bueno Escuchado Ya me entendéis Que yo es que soy idiota Vale Vamos a poner uno más Y ya se hace Tampoco quiero gastar yo Aquí todo Todo ¿Vale? Así que tenemos ya diez Suficiente ¿Qué pasa contigo? ¿Tú qué? Uh Diez Ah vale Pero es carbón ¿No? Bueno Pero mira Tenemos a este tío Muy interesante Tú eres muy interesante Deberíamos empezar Me cierran en la cara Me tienen manía Bueno Ya sabéis Mi skin de kratitos Y espero no pegarte Amigos Espero no pegarte Vale Cuida de mi hogar Bueno Cuida de mi hogar No me fío de ti Ni un pelo Aparta A ver Tenemos el primer Baúl Barril El cual voy a dejar El nenufar Voy a dejar esto Voy a dejar esto Mira esto me recuerda al Al ¿Cómo se llama? La obsidiana Vale Tenemos un montonazo De cordero Vamos a pillar ya de paso La chuleta Y así se va haciendo Vamos a dejar Todas las porquerías Por aquí De momento Como por ejemplo La roca Me la voy a llevar El tronco de roble Creo Que me lo puedo Necesito más Piedra Tío Necesito más Piedra A ver Aquí hay piedra No me rayes Aquí hay piedra Pues ya está Necesito más piedra Rápidamente Pues ya la tengo Ya la tengo Creo que ha sido Bastante eficaz ¿No? Vamos a poner esto Voy a poner otra Así consigo un poquito Más de carbón vegetal Y en cuanto a esto Pues yo creo que está Más que bien ¿No? Vale Vamos a empezar A comer ya Un poquito Y os dejan de entrar Todos en mi casa Por favor En mi casa O sea ya es mía Ya es mía A lo mejor Es la casa de este tío Pero bueno Que ya es mía A ver Que no me rayes Tenemos una esmeralda La esmeralda La vamos a poner aquí ¿Por qué? Porque es más importante El cortapiedras También ¿Qué más? El bote es una mierda Así que fuera de momento Esto fuera El trigo es interesante Pero de momento El trigo se va a quedar Por aquí Luego la bola de arcilla También Todo lo que sea comerciar Al final Lo voy a poner por aquí Mira todo esto Lo voy a poner por aquí Yo creo que me sobra Un barril de momento Pero 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 De momento está bien La verdad Y la caña de azúcar Tampoco queremos más ¿A que no? ¿A que no? Vale Vamos a pillar más carbón Vamos a pillar un poquito Más de comida Vamos a ver si la terminamos De hacer Perfecto Y aquí podemos Dejar Un poquito más Vamos a dejar Doble Y así ya se va haciendo Completo Y aquí Pues terminamos Con el Carbón vegetal Muy bien Muy bien Muy bien Vale Estupendo Creo que es la hora De largarse ¿Hacia dónde? Pues bueno En primer lugar Vamos a pillar Un poquito Un poquito O bastante No Me voy a dejar Me voy a dejar Tres Y vamos a hacer diez Ahí está Hacemos Cuarenta Antorcha Yo creo que está Bastante bien Y ya estaría Esto me lo voy a dejar Incluso podría hacer ya Una mesa de crafteo Y Ya estaría Esto Para allá Y hasta luego Compañero Podríamos dormir No me cierres en la boca Señor O te reviento Estas cosas las pillaré luego Porque ahora mismo Mi objetivo Mira allí tenemos Una especie de selva ¿No? Porque los árboles son de selva Ojo Ojo que tenemos unos biomas Muy interesantes En fin Esta serie Por cierto Los capítulos serían Alrededor de una hora Quizás No sé Cómo serían Los capítulos De largo Pero Como mucho una hora Creo yo ¿Vale? Como mucho una hora Ahora bien Si lo hacemos en directo Pues Quizás ahí Sí que serían dos horas Vamos a aprovechar esto Y Pillamos este Por aquí Y ya estaría ¿No? Vale Aprovechamos esta pequeña zona Para plantar un poquito Y vamos a buscar Una especie de Ah no Con chile Si aquí hay una zona Aquí hay una zona Iba a decir Vamos a buscar una Una cueva Pero es que creo que aquí ya Míralo Aquí ya tenemos una zona Bastante interesante Con lo cual Vale Lo único que hay que tener Es un poquito de Cuidado Ahí veo muchos Creepers Vale Vamos allá ¡Ay! Pero bueno señor Que se ha caído aquí el pobre A ver A ver A ver Tranquilito Tranquilo Que no tengo ganas De que me explotes ahora Porque Igual dejarías pasar Estoy muerto Vale No estoy muerto No estoy muerto Vale Por aquí ya no subís Ni de coña Vale Lo que sí que pueden hacer Es subir por otra zona Que es por aquí Vale Por ahí ya Hay muchos Hay muchos bichos Tío Me estoy poniendo muy nervioso La verdad Muerto ¿Lo veis? Es que La táctica La táctica Gente Es la táctica De que exploten Y que se los cargue otro Esa es la táctica Vamos a comer un poco Porque si no Podemos pillar Fuertemente Vale Mira Aquí tenemos un poquito De carbón Que lo necesitamos Para comerciar Por cierto Igual deberíamos habernos Traído una cama O hacerla Ya que podemos Porque al fin y al cabo Al fin y al cabo Es que van a A convertirlos en zombie A todos los Los del pueblo ¿No? Espero que tengan sus camas Y que nadie se caiga Por aquí La verdad Porque ya hemos perdido A un tío Que parecía Como una especie De herrero ¿No? Ese no será El del Ostras Ese no será El del ¿Cómo se llamaba? El de la El del ladrillo No El de la Jolín Lo que se hace El ladrillo No me acuerdo Ahora mismo Que el que nos ha dado La emeralda Mira Por aquí tenemos Un poquito más de carboncio Vale Guay Bueno A ver El objetivo Como siempre Ahora mismo Es no morir Y sobre todo Pillar El carbón El hierro Que diga Mira por ahí Hay más zombies Vale Vamos a hacer Lo primero Es esto Por aquí Y necesito Pillar un poquito más Para hacernos Algún horno Así que Vamos a pillar Todo esto Y vamos a necesitar También bastante Carboncio Gente Así que Vámonos Atrás Atrás Muy bien Perfecto Lo matamos Lo matamos Con crítico Y mucho más rápido Todito Mira Tenemos aquí Un poquito más De carbón Vegetal Pero bueno De momento Esto lo podemos Ir haciendo Ya Así que Ahí lo dejamos Ya sé que no se está Haciendo Pero es que tampoco Quiero tirar yo Ahora mismo Desperdiciar el carbón Yo la verdad es que Intento siempre ser muy Conchiles Qué susto Tranquilo Venga Cagar Vale Odio Odio el tema Allí hay más zombies Vale Aquí no hay Aquí no hay salida Así que Ojo cuidado Pero esto me lo llevo Ojo Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Que muero Vale Estaba muy nervioso Gente Me he puesto Muy muy nervioso La verdad Vamos a comer Un poquito de carne Podrida Mira No me ha contaminado Toda la loki Gente Vale Vamos a recuperarnos Un poco Vamos a Respirar Porque la verdad Es que Like si pensabas Que iba a morir Y like si pensabas Sabas que no No dejo opción Estoy escuchando Muchos zombies Me da que esta zona Es la que Donde hemos aparecido Creo que está ahí Si no me ubico Mal Lol Vale Vale Pueden entrar por aquí Uy Pueden entrar por aquí Vale 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 Que me revientan Gente Que me revientan Que me revientan Vamos a pillar un poquito Más de materiales Que es que al final A ver Primero que los necesito La roca ahora mismo Y segundo Tengo un poquito Tengo un poquito de miedo La verdad Tengo Estoy un poco cagadete No sé que me pasa Pero estoy un poco Un poquito cagadete Un poquitito Vale Madre mía Lo que hace el miedo Uy Vale Creo que si pico para allá Llegaríamos a la zona nuestra El problema es Me cago en todo Tío Vamos a ver Ahí está Ahí está Es que yo no quiero Que vengan para acá Tío Perfecto Perfecto Vale No sé si me dejaba yo algo ahí Coño Putos Esqueletos de mierda Me quitan Muchísima vida Venga Uno menos Crack Tranquilito Tranquilo Me quitan Muchísima vida Y tampoco tengo Especialmente Mucha comida Vamos a tirar De carne Zombie Creo que es lo más Inteligente Por otra parte Voy a esperar A que termine De curarme Un poquito La carne Zombie Ahí está Ya ha terminado Y seguimos Voy a picar Hacia adelante Porque creo que va a ser Un pequeño Míralo Creo que va a ser Un atajo Pues mira Atajito Atajito Pero bueno Están ahí Tos de fiesta O que pasa Vale A ver Primero de Nada Tengo que hacer esto Segundo Quiero hacer esto Otro Tercero Tercero es Que quiero hacer Esto de aquí Y poner estos Todos Y yo que sé Vamos a poner De momento Uno de madera Y palos Es más Vamos a poner aquí Unos cuantos palos más Y ya está Ahí está Perfecto Vale Vamos a comer Un poquito más de carne Porque total Al final me estoy recuperando Luego Es verdad que me da hambre Y todo el rollo Pero si estoy quieto Tampoco creo que pierda demasiado Y fijaos Que al final Pues casi Me recupero entero Casi me recupero entero A ver Otra cosa que quería hacer aquí Y por cierto Me cago en todo lo que hable Mira esto ya está Vale guay Otra cosa que quería hacer aquí Era esto Vale Necesitamos un hacha Y una espada No Yo no soy de espada gente Ya sabéis Que yo no soy de espada Seis Y dos Ocho Pues venga Ya está Si dos ocho Vámonos Podemos hacernos El peto Muy bien Muy bien Ahora que Ahora Ahora lo reventamos Eso si Si me dan en la cabeza Igual no tanto Igual No tanto En fin Vamos a terminar Es que hay muchos zombies Por ahí A ver Donde está el atajito Aquí Vamos a ponerlo Así Y bueno Eso Joder Que susto Ojo Cuidado Ese quien es Toma Pilla ¿Otro aldeano? No jodas ¿Otro aldeano? Tío Los aldeanos Están todos aquí Tío Muertos Que pringao También el aldeano Pero Que coraje ¿No? Que tal si mueres Amigo No 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 te lies No te rayes A ver si mueres ya Vale Como digo Aquí podríamos pillar Es que hay arañas y todo Madre mía Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí Vámonos Vámonos A ver Por aquí Esto ya está Bastante limpio ¿No? Parece que sí Parece que sí Pero esto pequeño Lo que vendría siendo pequeño Eso Y la experiencia se va para allá Se va para abajo Me encanta Vale Al menos ya conocemos esta zona Eso está bien Así que vamos a Taponar esto Y vamos a seguir investigando Por aquí A ver si nos encontramos Un poquito más de hierro Amigos Un poquito más de hierro Míralo Dicho y hecho Y esto es un proyecto de cueva ¿No? Ok Vale La verdad que Me pongo un poquito tenso Un poquito tenso Me pongo yo Vale Perfecto Voy a pillar esto también Que me entra la manía Y Vamos a ver Si tenemos un poquito más Vale Sí Continúa Continúa por aquí Un poquito más Lo que vendría siendo La cueva Uno de hierro En serio Uno solo de hierro ¿Qué pasa? ¿Me tienen manía o algo? Bueno no pasa nada Es de noche Es de noche Vale Vamos a poner eso ahí En plan como que Ya está esto Investigado Y vamos a seguir pillando Un poquito más de carbón Tío Que al final Yo espero que los aldeanos Estén Es que mira Es que soy tan fail Yo soy tan fail Ya sabéis Que al final Los aldeanos Se habrán convertido Todo en zombie En vez de irse a dormir A sus casas Se habrán convertido ¿Por qué? Porque son idiotas Cuando yo juego Son idiotas Así que nada De todas formas Ya sabéis que este es el proceso Típico para ir al nether ¿No? Tendremos que pillar diamantes Y todo el rollo Así que De momento Lo que quiero pillar Uh Un poquito más de Hierro Además hay que pillar Bastante hierro ¿No? Ya sabéis Hay que hacerse El set de armadura Mínimo de hierro Y luego también Encantar Así que Mi objetivo sería Ir al nether Ya con cositas encantadas Y para eso Habría que hacerse Una granja Y todo el rollo Además también Si os acordáis Hice una serie De minecraft extremo Que al final Me mataron Me mató un señor con hacha Que yo no conocía Que era una Mierda Me he dejado aquí Un poquito más Bueno No pasa nada Lo ponemos aquí Y ya estaría Era un señor Uh Cuanto hierro Era un señor De esos Que iban a los pueblos Es que no me acuerdo El nombre ¿Vale? Pero seguramente Lo conocéis ¿Vale? Si conocéis un poquito Las autorizaciones Estas de minecraft Lo conocéis seguro Pero era uno Bueno Venían oleadas Y la verdad Que no llegué No llegué No llegué mucho No llegué a muchas oleadas Por desgracia Me mató el señor Es que Los notas con el hacha Quitaban una barbaridad Quitaban una barbaridad Estoy poniendo algunas antorchas De más Para iluminar las zonas Bien Porque parece Por aquí no hay ninguna zona Secretista Por aquí tampoco Por ahí Tampoco parece Y por aquí tenemos otro proyecto De nada Muy bien Voy a pillar un poquito más de carbón Que a ver si Ya que encontramos carbón Primero ganamos experiencia Que al final Vamos a necesitar nivel Nivel 30 era Hasta el nivel 30 Vamos a tener que ir al nether Y para ello O nos encontramos un portal Ya creado O semi creado O lo creamos nosotros Y para ello O necesitamos cubos Varios cubos O Pillamos diamante Que sería lo más fácil Porque al final El pico de diamante Lo vamos a tener que hacer Con lo cual También sería muy inteligente Encantar quizás Un pico de hierro Con fortuna Vale Por aquí no hay nada Y por aquí arriba Parece que hay como una especie De salida Que da a la noche Vale Y por ahí Por aquí que tenemos Más salida Vale Esto es la selva Vale Pues Voy a poner esto Por Ah que ya no tengo Me las he fumado toditas Bueno Pues nada Es lo que hay Carbón Carbón Vale Pues vamos a pillar Otras cuantas más Tampoco que sean mucho Muchas Pero bueno Y las ponemos por aquí Vale Estamos al lado del pueblo De hecho Hemos salido aquí Al lado del pueblo Que curioso Bueno Necesitamos pillar algo más Así que En primer lugar Voy a comer un poquito Uy Tampoco es plan de gastar Muchas antorchas Y Y vamos a irnos Vamos a irnos Que quiero ya empezar A pillar diamantes Y esas cosas A ver Dámelo todo baby Vale Pablo No digan más Dámelo todo baby Porque te da uno De mierda Porque yo soy El crack del hierro El crack del hierro Soy yo Vale Podemos Luego la vuelta Subir Por donde Hemos ido O incluso irnos por allí Y tener una Una subidita Necesitaría ya Realizar Vamos a seguir Quemando cositas Por aquí Mira Vamos a hacer Esto por acá Tenemos bastante Carboncio También te digo Tenemos bastante Carboncio Pero bueno Vamos a pillar más Porque al fin y al cabo Si el tío El aldeano Del carbón Ha sobrevivido Vamos a necesitar Mucho carbón Para eso Que nos de esmeralda Y todo el rollo Lo que pasa Que lo de los aldeanos Tampoco sé muy bien Como Como se cambian De De carrera De De trabajo Yo que sé Como pasa uno Que es granjero A metalúrgico Yo que sé Tío No No tengo ni idea O a lo mejor Hay que pillar Un granjero O sea A lo mejor Hay que pillar A uno Que no tenga trabajo No lo sé La verdad En fin Vamos a tener 4 y 3 7 más 8 más 2 No está nada mal Que son 18 17 Que diga en total Con 17 Me puedo hacer Ya los pantalones Me puedo hacer Prácticamente todo 4 o 5 Y los pantalones Que son 7 Pues si Me lo puedo hacer Todo E incluso Un hacha De hierro Que al fin y al cabo Me dura un poquito más Y también Cubos Y que más De hierro Yo creo que el hierro Lo necesitaba para algo Pero No caigo ahora mismo También sé Que se podía hacer Una especie de candil Con el hierro Pero creo que no es interesante Vale Esto me lo da ya Y esto también Perfecto Vamos allá Vamos a hacer Los pantalones Primero Y vamos a hacernos botas Y de todo ¿No? Si Vamos a hacernos botas Y de todo Venga Va Genial Pin 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 Pues ya lo tenemos todo Vale Me ha sobrado Uno Al final de hierro Y Me ha sobrado Uno Para el escudo Que era lo que estaba yo pensando Que me tenía que hacer Obligatoriamente Y no caía Y no caía Vale Pues Esto está genial ¿No? Vamos a llevarnos todo Porque Vamos a bajar Mucho más Vamos a irnos Mucho más profundo Para así poder pillar Lo que vendría siendo El diamantito El diamantito Además Necesitamos ya Pillar un poquito más de hierro Para hacernos Un pico de hierro Así que Vamos a ello Vale Antes de nada Vamos a prepararnos bien Tenemos el hacha Tenemos El pico Tenemos La comida Tenemos el carbón Que me da igual Y tenemos las antorchas Vale Yo creo que todo esto así Más o menos ordenado Estaría bien Esto incluso Lo voy a poner por aquí Para así pillarlo Fácilmente De momento Esta zona Vamos a hacer así Para no caerme Vale Y Vamos a ello A ver que tenemos por aquí Vamos a ver que tenemos por aquí A ver Ahora con el escudo Voy bastante seguro Tenemos por aquí una entrada Parece Vale Interesante Y por aquí tenemos Un creeper No subas Campeón Vale Vale Me encanta el lag No sé por qué ha habido lag Pero ok Porque además el juego me va Bastante bien Uh Cuanto 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 Hierro Vale Vale Tenemos también tela De araña Lo cual me interesa Y tenemos aquí un montonazo De hierro Gente Tenemos tanto hierro Que lo que voy a hacer Es esto Del tirón Ahí está Genial Y esto de momento También por si acaso Vamos a pillar Vamos a pillar todo este hierro Uh La la Y así vamos a poder hacer ya Un pico Vamos a ponerlo Así a priori un poquito Bien Y seguimos mientras tanto Picando Y Obteniendo todo esto Esto hay que hacerlo Vale gente Esto hay que hacerlo Y El próximo capítulo Veremos que hacemos De momento Quiero llegar a pillar diamante A ver si me da tiempo Tampoco quiero alargar demasiado El vídeo Porque lo que yo quiero saber Sobre todo es si tiene apoyo Así que lo quiero subir Prontito Que ahora mismo Son ya casi las 8 Las 8 prácticamente Vale Vamos a poner Ahí había 4 No Pues voy a poner por aquí Esos otros Y estos otros Por ahí Vale Por aquí más Cositas Parece que no Bueno Mientras tanto Se van haciendo estas cosas De hecho Voy a pillarme ya Todo esto Para hacer Un pico Vale Y así utilizarlo Y por aquí No hay más nada Vale Vamos a pillar entonces Todo el Hierro Y cuando se me Se me acabe Este pico de piedra Adiós Ya no Ya no me hago picos de piedra Para nada Porque creo que Realmente no merece la pena Con un pico de De hierro Realmente ya Ya me da para pillar Mucho más hierro Y hacer más picos Y todo el rollo Con lo cual Estoy pillando también Demasiado Creo yo Que demasiada Piedra Tampoco es tan Necesario Ahora mismo Así que venga Más que nada Porque como vamos a bajar A la capa 6 Imagino Pues Lo dicho No es tan interesante Pillar Piedra Porque luego Pues Va a sobrar ¿No? Aún así pico piedra Porque bueno Me gusta contradecirme Vale Vamos a pillar todo esto Este está casi Y Aquí tenemos un poquito más Podríamos hacerlo Sí Pero no lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque tampoco es necesario Y no vamos a perder tiempo en ello Tengo otro Así que Venga Dámelo todo Que quiero conseguir la máxima experiencia Ahí está Gracias Y estupendo Vale Y ahora Pues Vamos a hacernos Otros dos picos O incluso Incluso cuatro No Esto es demasiado ¿No? Se me está yendo la olla Creo que tres está bien Creo que tres está bien ¿No? Y ya está La mena la dejamos por ahí La piedra está por aquí El esto Vamos a hacernos Más palos Y así podemos pillar Un poquito más de antorchas Ok Y cuidado con la madera Porque al final Es importante Y el hacha No me la he hecho ¿No? El hacha he hecho Vale Pues ya me la haré Un poquito más adelante Había otro caminito por allí Así que Vámonos Otro creeper Hermano perdido De Antonio Venga Perfecto No tenía ganas De cargármelo Con tranquilidad A ver Por ahí he visto Otro creeper No Un Ah Pringao Madre mía Pringao Pero La siguiente Iba a la cabeza ¿Eh? ¿Qué le pasa? Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso el pobre Vale Vamos a hacer un pequeño hueco Por aquí Que no me convence nada La verdad Porque mira quién viene Me cago en todo Hasta me ha quitado vida Me ha quitado vidita Me ha quitado vidita Bueno, 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 bueno Espérate 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 Tranquilo Amigo Eh ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Vale A ver Esta zona es interesante Por ahí tenemos bajada Y demás Pero no sé No sé No sé No sé No sé qué hacer realmente Vale Eso por ahí Y por aquí Mira Tenemos un poquito más de hierro Tenemos un zombie Que nos vacila un poquito Tenemos otro tonto de estos Y otro zombie Ya está bien, ¿no? Zombies Ya está bien Vale No sé qué tenemos por aquí Pero por aquí tenemos un poquito más de hierro ¿No? Aquí era A ver ¿Uno? ¿Uno de hierro? No, esta vez no Esta vez no Menos mal Hombre Llega a ser uno de hierro ya Y lo flipo La verdad, ¿eh? Y si llega a ser dos También lo flipaba Pero bueno Malditas arañas De los cojones Me gusta hacer eso Soy imbécil Pero no me lo tengáis en cuenta Vale Vamos a pillar todo Genial Y abrimos un poquito por aquí Vale Por ahí abajo Ojo, cuidado Y por aquí Por aquí nada Por aquí proyecto de cueva Así que perfecto Esto está hecho Y esta zona, ¿qué? Esta zona tampoco parece Que tenga mucha salida, ¿eh? Pero podríamos bajar bastante De momento me interesa Ir a las grutas Las zonas que ya están descubiertas Y abiertas Es cierto que tampoco estoy bajando La capa 6 Es más, estoy subiendo Pero, bueno Me interesa un poco también El tema de De investigar, ¿no? Al final Mola Mira, por aquí tenemos un poquito más De carboncio Y de hierro Así que dentro que cabe Pues tampoco está mal Se me va a romper el pico ya Pero como veis Un pico de piedra Al final da Para muchos picos de hierro Y un pico de hierro Pues da un poquito más De picos de hierro todavía Con lo cual Al fin y al cabo Merece la pena Ahorrarte tiempo Por gastar un poquito De esos recursos Creo yo ¿Lo veis? Es que mira ahora La velocidad, velocidad Ahora sí que se nota Madre mía Y merece bastante la pena Y con el carbón Y mira Toma ya Por picar La recompensita La recompensita En fin En fin A ver Objetivos Ahora ya si En serio Nos vamos a ir Hacia abajo Esto ya lo dejamos Por aquí Ya hemos visto todo Nos queda simplemente Una pequeña parte Que ver Si no nos gusta Volvemos a la zona Del principio Y ya estaría Así que Guay Yo creo que bastante bien Realmente Y en cuanto a mods Y texturas ¿Vale? Las pondré Más adelante Cuando empiecen a salir Cositas para esta versión Mi objetivo Como ya he dicho Es jugar A esta versión En plan Tranquilo Voy a poner esto aquí Así no es capaz De venir nadie Y así tengo Las espaldas Cubiertas Y lo dicho O sea Objetivo Objetivo Como digo Investigar Saber Hacer Todas las cosas De crafteos Y bueno Por aquí Estamos bajando Con lo cual Yo creo que ya Estaría bien Muy bien Pues ya estaría Perfecto Vamos a poner otra por aquí Vamos a poner otra por aquí Como señalando El Caminito Y por aquí tenemos Más hierro Tenemos lava Así que ojo Cuidado porque quizás Nos podríamos encontrar Un poquito de diamante Con suerte ¿No? Se dice siempre que El diamante Está cerca de la lava Y todo el rollo Eso nunca me lo he creído Siempre he dicho Que es una gilipollez Simplemente hay que pensar Un poco Y ya está En cuanto al mineo Y todo el rollo Yo la verdad Es que no O sea Yo hago Creo que tiene un nombre Pero vamos a ver Me lo inventé yo O sea Me lo inventé yo Obviamente se inventó Otro también Pero lo que quiero decir Es que no lo he copiado En ningún sitio Y creo que es bastante Efectivito A lo mejor El que lo ha inventado O del que se sabe El nombre Creo que voy a ir Por aquí Me gusta Creo que voy a ir Por aquí gente Me gusta Esta sonita A ver Lo bueno del carbón También es que Hay mucho junto Y además Vale Ojo Cuidado que por ahí Puede haber algo más A ver que tenemos Vale Y nada Proyecto de cueva Sin terminar Ok Vale Cuidado con el enderman Porque un enderman Me aniquila Vale O sea Un enderman ahora Igual me aniquila Bueno Esto con el escudo En verdad no En verdad hasta me lo podría Me lo podría hasta cargar Vale Enderman Señor enderman Vamos a llevarnos bien Vale Que me he caído Y me duele ahora mismo La rodilla un poco En fin Vamos a pillar un poquito Más de hierro Y a ver si encontramos Una grieta o algo Porque Estamos todavía muy arriba No F3 Estamos en la capa 38 Y tan arriba Que estamos Y tan arriba Pero bueno Mira Esto tiene una bajada Así Cómoda No Ah Joder No se han solucionado El tema del El tema del lag Del escudo La verdad La verdad que A ver No No lo he comprobado Madre mía Que hay muchísimas cosas En que investigar Me cago en panino Venga Vamos a pillar cosas Vamos a pillar cositas Y yo creo que De momento Ya está más que bien Todo lo que tenemos Pero aún así Como digo Nunca está mal Pillar más Eso sí Lo que no quiero yo Es perderme Desorientarme O sea Suelo orientarme Bastante bien La verdad Al menos Sí En minecraft Y en todos sitios Por lo general A lo mejor En alguna zona En concreto No Pero Suelo orientarme Bastante bien Así que De momento Pillamos todo Ahí está Genial Voy a poner Un poquito de aire Con vuestro permiso Ahí está Perfecto Que empieza a hacer calor Aunque lo vamos a dejar ya Creo yo Que el vídeo Va a terminar Ya prontito Y tengo ganas De saber Si le dais Amor Cariño O apoyo Y además Mira que esto Es la cosa más aburrida Realmente Así que es una prueba Perfecta Para comprobar Si os gusta O no Si veo que no tiene apoyo Lo voy a subir igual Pero lo subiré Pues grabándolo Así sin careto Y sin nada Si veo que tiene mucho apoyo Pues lo haré en directo Y programaré los vídeos Con antelación Y todo el rollo Vale Aquí tenemos otra bajada Así que mira No quiero perder tampoco Mucho tiempo Me encantaría Encontrar un poquito De diamante Y por ahí hay lava Vale Arqueros por la espalda Please No Vale Por favor Que no haya Arqueros por la espalda Vale Vamos a bajar un poquete Vamos a hacer De doble Ahí está Tranquilísimo Una bajada por aquí Pim pam Esto lo vamos a quitar Y ya estaría Estupendo Uh Oro Vale Encontramos oro Algo Es algo Vale Perfecto Mira no ha roto nada Eso es gracias al agua Si no me equivoco Es que Todavía tengo cosas Que aprender Bueno bastantes De hecho Otro tonto De estos Vale Madre mía Como se hinchan Madre mía Como se hinchan Vale Por ahí otra bajada Mentira Una bajada Era otro proyecto De bajada Mira por ahí Tenemos Tenemos rest Ya Tenemos aquí Una buena bajada Aquí sí que tenemos Una buena bajada Antes voy a ir a por el oro Porque al final veo Que no voy a volver Por el mismo sitio Porque creo que sería Un poco absurdo Creo que sería más rápido Luego tirar para arriba Y ya está Así que vamos a pillar El oro Que había visto aquí Eso no tiene salida Y aquí Hay más cositas No aquí está el oro Vamos a pillar más hierro Estamos pillando tela de hierro O sea Poco se habla De La cantidad de hierro Y estamos pillando Cantidades Ah mira La misma zona Creía que no tenía salida Pero sí que tiene Vale Pillamos esto Pillamos esto Otro Y pillamos un poquito Más de Orrito 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 A ver Mira tu libro de recetas Tenemos nuevas recetas Zanahorias Creo que para los jardineros Esos Jardineros No se llaman Pero ya me entendéis Granjeros O como queráis llamarlo Creo que serán muy interesantes Las zanahorias Y el oro Por supuesto Para Poner zanahorias Doradas ¿No? Porque la granja La voy a querer hacer De zanahorias También de trigo Quizás Y vamos a ver Tenemos una zona Allí a la izquierda Interesante Y tenemos luego Por aquí Otra zona Bastante abierta Madre mía Tan abierta Y tan abierta Madre mía Tenemos reston Y tenemos que hacernos Un cubito Claro De agua Tenemos agua De todas formas A la izquierda También Así que No sería mala idea Pillar agua De hecho No sería nada Mala idea Por si morimos O nos quemamos Más bien Si nos quemamos Porque si nos morimos No nos va a servir De nada Vale Pero estoy yo Que vuelvo Vale Por allí parece Que no hay zona abierta Parece Y por aquí Hay un poquito Más de oro Así que Tenemos que estar A ver Intuyo que estamos En la capa Un 14 A ver O 15 No Un poquito menos En la capa 12 He tirado demasiado Arriba Pero bueno Pero me lo imaginaba ¿Por qué? Pues porque Suelo siempre Estar en la capa 6, 7 8 como mucho Y siempre La lava Queda arriba No me gusta nada Ahí está Mucho mejor Perfecto Perfectísimo Eso sí Iluminación No nos va a faltar aquí Eso es lo único bueno Yo personalmente Prefiero tener La lava Por arriba Que lástima Lo he perdido He perdido Uno de oro Bueno No problema No problema A ver Cuidadito Y ya eso Y ni me lo juego Ni me lo juego Porque ¿Para qué? ¿Para qué? Vale Ahí tenemos el agua Es que esto Nos va a dar A la misma zona Así que Hacemos un caminito Por aquí A ser posible Bien Y lo que voy a hacer También Es pillar un poquito De cubos De agua Y echarlo Por aquí Vamos a terminar De pillar Este hierro Y vamos a poner Unos hornos Es más Si hacemos Lo que vendría siendo Dos cubos Perfecto Sería hasta mejor Vale Ok Por ahí tenemos Más agua Pulling Y también Y también Que nos Que nos sirve Esto Madre mía Madre mía Vale Pues vamos a quedarnos Aquí Esta zona Creo que es súper interesante Tenemos bastantes cosillas Vamos a poner La mesa de crafteo Ahí Que se vea Que se vea bien Muy buena esa Pablo Muy buena Ya que estás tonto Terminas de hacer la tontería Y Venga Vamos a pillar De momento Voy a pillar Un cubito ya Vamos a hacer Aquí Es que mira Todo lo que tengo Gente Mira todo lo que tengo Mira todo lo que tengo Vamos a pillar E E Vale Perfecto Y Perfecto Por ahí Unos cuantos Y por ahí Otros cuantos Y ya que estamos Ya que estamos Vamos a ser más inteligentes Y vamos Tampoco tengo mucha piedra Pero bueno Me da para tres Hornos más Vamos a pillar dos Solo Tampoco quiero gastar tanto Y Vamos a pillar Esto así Y así Bueno Pues repartimos un poco No Yo creo que está bien Repartimos un poquito Así Perfecto Y así Muy bien Ay Genial Genial Y Genial Muy bien Ahora esto se va a hacer Muchísimo más rápido Mientras tanto Aquí ya puedo pillar más Y aquí ya me puedo hacer Otro cubito ¿Por qué quiero dos cubos? Pues no lo sé Soy idiota A ver De momento Quiero agua Y si tengo dos cubos Mejor Vale Y esta tiene que ser Exacto La zona Que he dicho yo antes Madre mía Es que lo veis Es que me oriento muy bien Es que me oriento muy bien A que si señor creeper Vale Perfecto Me lo he cargado Yo solito Bueno Ellos Ellos han muerto Y por ahí hay más Ojo cuidado Por ahí hay más zona Vamos a tirar Vamos a tirar Muy buena Pablo Pero bueno Suficiente Vamos a tirar un poquito De agua No sé si ha muerto Alguien que estaba por ahí Pero En fin Escucho Escucho sonidos A ver Escucho sonidos raros Raritos Lo típico de morir Ahora Yo espero que no La verdad Están por arriba Vale 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 Están por arriba Genial Estamos llegando ya a la hora Me cago en todo No quiero tampoco alargar el vídeo Pero quiero encontrar diamante Y yo hasta que no encuentre diamante No quiero parar Pero claro También he dicho que Quiero hacerlo de una hora Como mucho A ver Lava no nos va a faltar Creo yo Así que De momento Podemos hacer esto Es que nada de diamante Tío Ya nos podríamos encontrar Algo 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 de diamante Por aquí Pero que va Que va No quiere No quiere el juego No quiere el juego No quiere tío Au Mala gente Vale Perfecto Y perfecto Ay señor A ver Por aquí tenemos algo más Por aquí sí Vale Y se quemará Se quemará Uy Casi casi Vale Y por aquí tenemos alguna entrada más No no Ya por aquí no tenemos nada Vale Bueno Al menos esto ya está Más que visto Voy a ponerla ahí mejor Así lo sé Y la veo bien Y luego por aquí No debería aparecer más nada Y por aquí podemos quitar El agua esta Que iba por ahí ¿Por dónde iba el agua? Por aquí abajo Aquí está Vale 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 Voy a poner esto por aquí Así Como signo de Para no perderme Pero como veis Yo creo Yo creo No sé Igual Estoy yo muy motivado ¿No? Pero yo creo que me oriento bastante bien Vale ¿Cuánto tenemos Té de carboncio? Té de carboncio Tenemos bastante Pero nos da para más Así que quiero pillar como dos stacks Y yo creo que estaría bastante bien Tenemos también bastante sitio En el inventario Que ahora es Uf Bajo 8 ya Me cago en todo Vale Ahora vengo Vale Perdona por el cortecito Pero tenía que hacer una pequeña llamada Vale Como decía Vamos a volver Por cierto De comida estoy bastante mal Así que Lo dicho Vamos a comer un poquito Y vamos a aprovechar Ya que no tengo mucha comida Para Consumir un poquito De carne podrida Lo justo Para que me dé Lo que vendría haciendo Pues todos los corazones Que la verdad es que me la han subido A tope ¿No? Me ha subido ahí a tope Ay señor Vale Vamos a continuar Andando tranquilamente Por aquí no viene nadie Todo esto ya ha terminado Fijaos todos los nivellitos Vámonos Vámonos Sí señor ¿Lo ves? Mientras hemos estado explorando Pues hemos pillado cositas Y como veis El tema de la comida Tampoco se está gastando mucho La barra Así que Vamos a terminar de esperar Esos segunditos Y estamos con la salud De comida y todo A tope Como veis Ahorramos En cuanto a comida Ya que estos filetes O chuletas Pues nos dan Muchísima comida La verdad Vale Aquí Realmente Yo voy a dejar ya de Bueno Venga ¿Por qué no? Pero estaba pensando En dejar ya de De quitar lava Porque luego A lo mejor me interesa Pillar lava en algún momento Y luego Pasa lo que pasa ¿No? Que no Que no encuentro lava En ningún sitio Así que De momento Vamos a dejarlo Creo que por aquí Gente Es que yo quiero Encontrar diamante Vamos a pillar diamante Tío Que cojones Que cojones Hombre Por favor Vamos a poner Esto por aquí Esto por acá Voy a pillar Esto Voy a pillar Unas cuantas más Y ya estaría Venga va Hombre Hombre Por favor A ver si En dos minutos Que tengo A lo mejor Alargo un poquito Más el vídeo Me cago en todo Que no quería yo Pero bueno Es que quiero Pillar Diamante Así lo puedo poner En el título Del vídeo Y así Bueno Yo que sé Llama un poquito Más la atención Tampoco es verdad A ver También es verdad Que no he ido Mira ya está Estoy en la capa 6 Si no me equivoco A ver Capa 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 Ah no Estoy en la capa 5 Vale Pues Vamos a irnos A la capa 6 ¿Qué ha pasado? Creía que se había puesto Doble Vale Vamos a usar El pico de hierro Como ya he dicho Creo que no es No está mal Creo que Da Es bastante interesante Y voy a estar No sé 5 minutos Picando A ver si Ah En serio Ojo Cuidado Que nos caemos Al abismo Vale Otra cosa Que me interesa Sería poner esto Aquí Para Así Pues yo que sé Cualquier cosa Que ocurra O lo que sea Que necesite poner Bloques Pues los tengo Perfecto Vamos a pillar Este por aquí Genial Y por aquí Ya tiene que haber Un poquito De diamante Gente Lo leis Lo leis Yo no Así que De momento Nada Pero lo típico ¿No? Línea recta Y demás A ver Uh Tenemos un poquito Más de Carboncio Ay De carboncio No de lava Quería decir Que susto Me he pegado Que susto Me he pegado Señor No sé No sé Qué hace La lava Por aquí Pero eso Me está Indicando Que entonces Aquí a la izquierda Hay diamante Gente Hay diamante A ver Yo estoy En la En la 6 ¿No? Sí Creo que sí Vale Pues esta Es la que a mí Me gusta Me gusta estar Siempre entre La 6 Y la 7 Aquí Cuidado Que puede haber Lava Arriba Así que Ojo Cuidado Ya os lo decía Vale Pues al menos Tenemos luz Ay señor Y de momento Vamos a ir por aquí Está últimamente La lava Demasiado Abajo O soy yo Porque me da Que está muy abajo O a lo mejor Es que me estoy Encontrando bastante Lava Que también puede ser eso Pero bueno Tiene que haber Diamante O sea El diamante No debería tardar mucho La verdad No debería A ver Un minuto ¿No? Llevamos Perfecto Una hora Y un minuto Pues Voy a picar Un poquito más No sé Como Dos minutos más A ver si encontramos Diamante Vale Perfecto Y vamos a Hacer lo que siempre Hago yo Que es esto Que son Pasillos Uno Dos y tres Y así Estadísticamente Pues nos Encontramos Con mayores Posibilidades De eso De pillar Diamante Eso sí Gastamos bastante Pico Pero Bueno De todas formas Lo vamos a gastar Así que tampoco Pasa nada Por otra parte Si me encuentro Diamante Que Es que Necesito Diamante Para Para pillar Una mesa De encantamientos Vale Esa es nuestra zona Una Dos y tres Venga Hombre Por favor Por favor Nada Mira Por ahí arriba Hay un poquito Más de Lava 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 Así que Nada Por aquí No hay nada Me cago en todo Lo que hable A ver si por aquí Tenemos un poquito Nada Por ahí Un Dos Tres A ver por aquí Estoy tardando Demasiado Tío Vamos a pillar El reston Al menos Ahora que lo necesito Tampoco demasiado Y además Siempre nos podemos Encontrar Un poquito De diamante Detrás del resto No lo que sea Así en plan Suerte Pero nada Pero nada Bueno Pues seguimos Vale A ver por aquí Tenemos que encontrar algo Esto Como digo En directo Se hace mucho más Ameno Porque así Podemos hablar De cositas Además Tengo ganas De hablar con vosotros De las sofás Entre otras cosillas Tenis Por ejemplo También tengo ganas De hablar De ello Ok Pues lo vamos a dejar Ya gente No encuentro diamante Así que Una lástima Pero lo vamos a dejar Justo por aquí Y si Estoy alargando esto A ver si encuentro diamante Me cago en todo lo cagable Tío Me cago En todo lo cagable Ya podíamos haber Encontrado un poco Nada por ahí Y por aquí Lo último ya Nada tampoco ¿No? Bien Y por aquí Tampoco Madre mía Con los sonidos Del inframundo Gente Los sonidos Del inframundo Vale Me quedan dos picos Solo Va a pillar el carbón Y nos largamos El carbón No El hierro Pablo El hierro Se llama hierro Se llama hierro Se llama hierro Pablo Vale Por ahí nada Jo Seguro Seguro que me estoy dejando Algo de diamante Ya sea arriba O algo Tío Seguro Seguro Porque Esta superficie Que ya he hecho O sea En esta superficie Debería haber Diamante A ver Aquí es complicado Porque Cuando se forma Una parte de estas Pues Imagino que tiene Preferencia Al diamante Y si no Encontramos diamante No habrá mucho Por lo general Pero bueno A ver que ya no veo Nada Tío Lo 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 curioso De minecraft Es que tú Picas 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 Y se te va El tiempo Volando Tío Se te va El tiempo Volando Sin darte Cuenta Madre mía Bestial Un poquito Más de carbón Nos viene Bien También Al final Estamos ya A nivel 17 No sé Con qué niveles Se puede pillar Y eso me gustaría Saberlo Con qué niveles Se podría pillar Lo que vendría Haciendo Cómo se llama La magia Esta Tío El encantamiento No me acuerdo Tío No me acuerdo Pero bueno Lo dejamos por aquí Voy a hacer esto Un poquito más habitable Ahí está Perfecto Ay señor Bueno Pues no hemos encontrado Nada Por desgracia Pero En fin Lo encontraremos Quizás en directo O en el próximo Capítulo Objetivos Para el próximo Vídeo Ya sea en directo Si queréis Ya sabéis Apoyar el vídeo Con un buen like Y luego Haré una encuestita Si veo que tiene Apoyo Este vídeo Haré una encuestita Para saber Si queréis Que lo haga Como lo estoy Haciendo ahora Y sería Los vídeos De duración De una hora Casi exacta Un poquito menos Un poquito más Como ha sido En este caso Y O si lo queréis Que lo haga En directo Que no será una hora Quizás sea una hora y media Dos horas Aprox Y luego O sea Luego estarán ahí En youtube Para que se miren Y todo el rollo Y además Se podría hacer En 2.0 O sea Con mi careto Así que Depende de vosotros Haré una encuesta Si veo que tiene Este vídeo Ya apoyo Y ya está Yo creo que lo he dicho Todo Bien En fin Muchas gracias Por verlo Objetivo del próximo Capítulo Sería Pillar diamante Obsidiana Hacernos un portal Al En Encantar Algo Algo sí que Podríamos encantar Quizás O no Pero preparar las cosas Para encantar Eso sí que estaría bien Y bueno A ver Me cago en todo Llevamos una hora Tenemos Todo de Hierro Tenemos todo esto Tenemos poca comida Pero como veis Apenas gasto comida Porque no voy corriendo Ni nada Con lo cual Yo creo que bastante bien Y también tenemos Carne podrida Al fin y al cabo Tenemos muchísimo hierro Y tenemos un poquito Más de espacio Tenemos zonas Que podemos tirar Como la grava El granito La diorita Cosas que no me interesan mucho Eso se puede tirar O la pólvora También incluso Tirar todo eso Y así poder Pillar un poquito Más de sitio Incluso se podría Hacer un poquito Más de mena de hierro Y con este hierro Puedes ponerlo En cuadraditos En la mesa De crafteo Así que Queda dicho Incluso los cubos Se podrían unir Si los vacio En fin Muchas gracias por verlo Por apoyarlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Y hasta más ver